La indignación ha generado el caso de dos hermanos venezolanos en el estado Valencia que tras permanecer cinco meses detenidos en la sede policial de Carabobo fueron liberados bajo cuadros severos de desnutrición. Los jóvenes que perdieron cerca de 45 kilos de peso fueron detenidos en enero cuando hambrientos pretendían robar en una panadería. Ahora aseguran que durante el tiempo que estuvieron en prisión fueron torturados. Su excarcelación se dio gracias a la intervención del diputado opositor Carlos Lozano. Un régimen que no tiene límites. Ellos son los hermanos Edwin y José León Ramírez. Así lucían hace unos años, pero la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela los obligó a tomar un camino, robar comida. Su situación era la que comparten miles de venezolanos en el país, salarios que no alcanzan para suplir necesidades y escasez de alimentos. El pasado enero tomaron la decisión de asaltar una panadería en Carabobo, estado Valencia. Sin embargo, la medida desesperada los condujo a la cárcel. Fueron detenidos y recluidos en la comandancia de la policía de Carabobo, en San Blas. Con el paso de los meses, su estado físico, igual que el de los otros presos, empeoró. Las condiciones humanitarias de los reclusos obligaron a la madre de este par de hermanos a buscar ayuda. El diputado Carlos Lozano intervino para que fueran liberados. Cinco meses después, así se ven los hermanos Edwin y José León Ramírez. Un deterioro físico evidente y asombroso. Ambos presentan un cuadro de desnutrición severa. Perdieron 45 kilos en los cinco meses que estuvieron recluidos. Aseguran no solo son víctimas de un sistema penitenciario en decadencia y de la crisis del país. También fueron maltratados y torturados. Así habla su cuerpo, con quemaduras y heridas abiertas. Su madre agradeció al diputado opositor. Reconoció en el país por adelantar caminatas en pro de la libertad. Nuestro Señor Jesucristo, lo que tú hiciste por mí y por mis hijos. Por eso es que Dios te tiene donde está. Dios es bello, Dios es poderoso contigo. Que Dios te bendiga, Carlos. Mis hijos salen en libertad gracias a ti. Cuídate, que Dios te proteja, Carlos. Que Dios te proteja, hoy, mañana y siempre. Minutos después y con la dificultad propia que ha ocasionado la desnutrición, los hermanos agradecieron al político su ayuda. Todos, gracias por todo. Agradecidísimo. Mire, estamos saliendo de libertad. Tanto gracias por usted, que vino a entrevistar, como por el libro. Sí, es lo que nos ha tenido en cuanto para plantar ya, para todos. Gracias a Dios. Mientras la historia de estos jóvenes conmueve indigna al país, el régimen anuncia que estudia más liberaciones de presos políticos. El fiscal general designado por la constituyente madurista, Tarek William Saab, aseguró que un tercer grupo será liberado en los próximos días. Por su parte, la ONG Foro Penal Venezolano afirma que el gobierno engaña con estas excarcelaciones, después de las 80 personas que recobraron su libertad, solo 52 estaban en la lista de presos políticos. Vamos a saludar a esta hora en Valencia, Venezuela, al diputado Carlos Lozano, el expresidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario y quien fue, además, como les hemos contado, el mediador en estas liberaciones. Diputado Lozano, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Buenas noches y Dios bendiga América. Adelante. Bueno, preguntarle primero, impactantes las imágenes de estos dos hermanos, como estábamos diciendo, son muchos los kilos que han perdido un cuadro de desnutrición severo. Precisamente por eso y por otras cosas se llevaba a cabo esa intervención suya. Preguntarle, ¿ese es el estado en que están los presos en Venezuela? Sí, y es la realidad encarnada hoy expresada en imágenes audiovisuales. Vale más un video audiovisual en redes sociales que un oficio escrito en un ministerio público hoy en día en Venezuela actual, porque los oficios se extravían. Llegan burocracias o políticamente no hay interés para darles resultados. Pero las imágenes audiovisuales se quedan en Venezuela y van por el mundo. Y gracias a ustedes, a ese esfuerzo comunicacional, a esos corazones blandos, a esas palabras de su madre que hicieron llegar a tantos al mismo tiempo. Y es el trabajo en conjunto, real, por lo cual Venezuela Unida es que paso a paso va a ir venciendo todas estas calamidades por, sencillamente, dos jóvenes buscando alimento en una panadería cumplieron una pena más allá de lo que realmente ellos habían efectuado. Una pena que casi les arranca la vida. Fueron cinco meses de detención en un calabozo cuyas alimentaciones eran restringidas, compartidas con otros demonios en retardos procesales. Fíjate algo, ese calabozo estaba a apenas 10 metros de una iglesia, son paredes contiguas. Y es tan hermético el sistema carcelario en Venezuela que yo, siendo presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario de Venezuela, todavía no puedo poner pie a derecho en ninguna de las cárceles de Venezuela porque se me impide el actual régimen penitenciario que yo cumpla con mi deber de gestionar, de ayudar, de colaborar. Quiero decirte algo, hace apenas dos meses y pico aquí hubo una masacre en los calabozos de la Navasespínola, cuyo uno de los que murieron de los 70 que murieron en una sola noche exterminio. Aquí en Venezuela no hay pena de muerte, pero ahí se exterminaron 70 vidas en calabozos en manos de la policía, del Estado Carabobo y de todos los argumentos falsos que el sistema burocrático de leyes ha llevado a estos retardos procesales. Había sido recién trasladados de los calabozos de San Blas. Estos dos jóvenes se salvaron de no haber ido a este traslado, pero hubieran perdido la vida allí y casi la pierden, sino porque su madre elevó con angustia, con corazón, tuvo fe, creyó en Dios y a estos elementos suficientes para nosotros logramos que a través de ustedes, las imágenes, las redes sociales hicieran que fueran puestos en libertad. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué relato hicieron los dos hermanos? ¿Cuál era el propósito de mantenerlos en esas condiciones de desnutrición crítica? Es un descontrol total. Aquí no va a salir un funcionario responsable por todos estos hechos. Y se van ahora, como decimos en venezolano, el peloteo de las responsabilidades. Y la realidad es que se les restringían las limitaciones, porque como te dije en un principio, compartían celdas con otros seres que, con penas mayores, les restringían las alimentaciones. Estos dos jóvenes llegaban a comer escasamente a la semana tres, cuatro comidas, cuando mucho, entre los dos. Perdieron más de 40 kilos cada uno. Salieron a cuestas con ayudas. No podían caminar por sí mismos. Esa es la denuncia que nos había hecho llegar su madre. No es extrajero en nada. Y la realidad es que hoy nos sorprende más aún los relatos de ellos. Relatos de tortura. Violación a los derechos humanos fundamental. Estos niños tienen las manos quemadas. Niños. Hombre. Pero los trataron con las manos quemadas. Tienen rostros quemados. Tienen punce agudos. Los pullaron. No es nada más la alimentación que estamos evidenciando hoy. Es también el relato de ellos que tiene que ser escuchado en el mundo lo que están sucediendo en las cárteles en Venezuela. Mira, si para una persona libre en Venezuela sus derechos están restringidos, no hay papel cual es, pues, que pueden esperar para un privado de libertad. Pues Carlos Lozano, el ex presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, quien fue, como les decimos, el mediador en estas liberaciones y que sabemos que andrá detrás de otras. Ojalá tenga suerte. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el informativo. Bueno, seguimos caminando y Venezuela tiene quien la quiera. Hay muchos venezolanos aquí en Venezuela y fuera en el mundo que queremos la Venezuela de la armonía, de la paz, del progreso. Esa Venezuela que respeta los derechos humanos. Y elevamos esta denuncia actual de esta circunstancia a que las autoridades del gobierno nacional tomen rienda sobre este asunto de los calabozos en los que son los centros de detención permanente. Ojo, eso no era una cárcel, eso es un calabozo de una policía, de un módulo, en donde hay retardo procesal.